Yo creo que uno debe ser súper generoso en compartir el conocimiento porque eso más bien te acerca. O sea, creo mucho en la retribución. Mientras más das, también más recibes. Es cierto. Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a hacernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Soho Brand Studio Y de Backdrops.com Tether Tools Food Media House Photo Flits Un invitado súper especial, José Iscandar. Es un placer tenerte como invitado en el podcast. Ha sido sugerido por la audiencia en una de las encuestas que lanzamos hace poco en los stories. Futógrafo. Tienes que entrevistar a Futógrafo. Bienvenido, José. Ay, muchas gracias, Jessica. Tan linda. Qué honor estar acá en tu podcast. Yo más feliz de tenerte por acá, José, porque de verdad la audiencia te sugirió y me llamó tanto la atención tu perfil de Instagram y de tu página web y todo el material que has venido desarrollando. Todo tu contenido es preciosísimo. Me llamó muchísimo la atención tus orígenes libanés y venezolano. Cuéntanos un poco acerca de ti. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. De acuerdo, mi nombre es José, José Iscandar. Me conocen como futógrafo. Y sobre mis orígenes, bueno, yo vengo de una familia libanesa, tanto del lado de padre y madre. Un abuelo paterno libanés que se montó en un barco en los años 50 con un barril de aceitunas y llegó a Caracas. Los cambió por un par de guacales de cebolla en el mercado de Quinta Crespo. Y ahí empezó su vida en Venezuela y se fue trayendo a sus hijos y a sus hermanos. Y bueno, somos unos cuantos Iscandar en Venezuela. Yo nací en Venezuela al año siguiente que llegaron mis padres, porque mi padre volvió al Líbano, se vino con mi mamá. Y bueno, pues orgullosamente venezolano y líbanes. Y ahora viviendo en Colombia desde hace unos años. Ok, ya sabemos que eres originario. Bueno, venezolano, libanés. Naciste en Venezuela. Pero con toda esta ascendencia, ¿cómo influye esta mezcla cultural en tu cocina y en tu estilo fotográfico? O sea, tú empezaste con las recetas familiares. Cuéntanos un poco de qué va todo lo de futógrafo. Sí, la raíz como tal de futógrafo, sin duda alguna, es libanesa. O sea, yo nací, incluso cuando nací en un pueblo en Venezuela, yo era de los que se llevaba al colegio pan árabe con un poco de hummus y falafel. Y la gente se llevaba las empanadas y las arepas y me miraban como medio raro. Y cuando no era chiquito, como que eso no le hacía mucha gracia ser como el más diferente en el colegio en ese sentido. Pero hoy día celebro mucho mis raíces libanesas. O sea, celebro ese hummus y ese falafel con el que nací. Todas esas recetas de mi abuela y de mi madre. Y son las que originan el proyecto de futógrafo. O sea, yo digo, yo no puedo dejar perder las recetas de mi madre y de mis abuelas. Entonces, yo tengo que tener un lugar donde depositarlas y donde también compartirlas con otras personas. Por eso nace ese blog, esa página web, que lamentablemente ahora no la tengo tan actualizada como me gustaría, sino que le he metido más al Instagram. Y de ahí empiezan a surgir otras pasiones, como por ejemplo la fotografía. O sea, luego de darme cuenta de que me gustaba cocinar, el tabul, el kit, la cosa. También disfrutaba mucho tomarle la foto y disfrutaba mucho como crear el arte alrededor de esa foto. Y ahí empezaron otra cantidad de cosas, como hago ver la comida más bonita. Entonces, aprender de food styling. Y empiezan a surgir un poco de cosas. Entonces, habitan en futógrafo muchas cosas. La cocina, los viajes. ¿Por qué? Porque también a raíz de muchos viajes he ido aprendiendo de ingredientes, de preparaciones, de recetas, de gente, de cultura. Y pues ahí conviven viajes, comida, fotografía, un montón de vainas. Bueno, por acá, yo me enteré que eres ingeniero de profesión y un día, bueno, diste este cambio hacia la parte de fotografía y gastronomía y de viajes. Cuenta un poquito, porque todos hemos tenido alguna circunstancia en nuestras vidas que de repente nos hace transformarnos o reinventarnos. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico y un día dije, ya no quiero hacer más esto. Mi verdadera pasión es de verdad estar aquí con la cámara, observando todos esos elementos, tratando de capturarlos. ¿Cómo empezó esto para ti lo de la fotografía? ¿Cómo comenzaste? ¿Con qué cámara empezaste? ¿O fue con el teléfono? Ok. Pues a mí sí me, como el inicio, digamos, de la fotografía vino hace ya muchos años en el sentido de que cuando yo me iba de viaje me encantaba tomar fotos, postales, tomarle fotos a la gente en los lugares. Y me compré mi primera cámara profesional, fue una Nikon D90, que era la que tenían amigos míos fotógrafos, y me compré esa cámara y empecé a aprender a usar el modo manual, que sí, que era liso, que era el triángulo de exposición, y empecé a usarla para viajes. Muchos años antes de todo el tema del proyecto de fotógrafo. Yo, en efecto, ingeniero, me iba de viaje y me llevaba mi cámara, era como mi hobby, la fotografía para llevar, para el viaje. Luego, trabajando, me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre en un momento de mi vida, en el año 2015, y yo dije, no, yo no puedo estar aquí en la oficina todo el día revisando internet, leyendo noticias, leyendo cosas, sino que yo tengo que hacer algo, y dije, es el momento de trabajar en estas recetas familiares, empecé a escribir mis historias detrás de cada receta, pero a mí me gusta que cada receta tenga como una historia que contar, o sea, que no sea simplemente yo volverme una fábrica de recetas, o sea, no es lo que me gusta. Entonces empecé a escribir eso, y creé mi página web, el Instagram, todo el cuento, y al año de que, perdón, a los tres años de que llevaba a fotógrafo como hobby, me cambio de trabajo, y al cambiarme de trabajo, me voy a un trabajo súper estresante, intenso, todo el cuento, y me botan al año. Yo digo, caramba, ¿y ahora qué hago? Bueno, emplearme nuevo en la industria petrolera, yo ingeniero, 17 años de trayectoria petrolera, no me queda de otra, voy a buscar. Y mi novio, en ese momento, Jorge, me dice, no, pero ya va, cálmate, llevas un año intenso de trabajo, ¿por qué no te relajas, descansas unos meses, le dedicas a fotógrafos que te gustan tanto, y ahí ves si realmente te quieres volver a emplear o quieres hacer otra cosa? Y en efecto empecé como a ir a meterle más la ficha a la fotografía, hacer mentorías con gente muy dura aquí en Bogotá, a contactarlos, a tener esos encuentros, también aprender a partir de libros, de información de Instagram, YouTube, no sé qué, y empecé a darme cuenta de que podía hacer las dos cosas, de que podía tener trabajo por el lado de la fotografía, como podía seguir dando las clases de cocina libanesa que venía dando, y generándole recetas a marcas, por ejemplo, que necesitaban darle versatilidad a sus productos, entonces fui combinando esos dos mundos y ahora soy un feliz emprendedor. Bueno, estoy viendo en tu página web que tienes entre tus servicios fotografía de alimentos, cursos de cocina y servicios de turismo. Ya me has dicho que la fotografía de alimentos para todas estas marcas que necesitan mejorar, y embellecerse y ponerse en el podio gracias a tus toques mágicos con la lente. Ahora, los cursos de cocina, ¿cómo es esto? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, resulta que a raíz de fotógrafos que yo compartía, sobre todo muchas recetas libanesas, y a la gente, digamos, la comida árabe le gusta mucho, por ejemplo, en Bogotá les gustaba mucho, empezaron a decirme, oye José, ¿por qué no me enseñas a hacer ese hummus y ese falafel y ese tabuli? Y yo le digo, pero están las recetas disponibles además con todos los secretos de mi madre. No, 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 pero yo sí quiero tener la experiencia física de que cocinemos juntos, de que mezclemos. Y Jorge y yo somos muy viajeros, y una de las cosas que yo hago en los viajes, sobre todo cuando viajábamos humildemente hacia India y esos lugares, era que como a veces no era tan fácil relacionarte con mucha gente por el inglés, porque no todo el mundo habla el inglés, una vía que encontramos interesante era hacer clases con personas, incluso como yo, que no somos cocineros profesionales, pero que quieren compartir un poco de su mundo, entonces contactábamos a alguien por Airbnb Experiences o por TripAdvisor, y llegábamos a esas clases en la cocina a un apartamento, y cocinábamos, nos enseñábamos, nos llevábamos a una plaza de mercado, terminábamos como interactuando y terminábamos incluso sabiendo mucho de la cultura del país, o sea, cosas tan tontas como que, oye, ustedes son una cultura que invita a la gente a su casa o usualmente se encuentran con los amigos en un restaurante, no sé. O sea, preguntas que pueden parecer bobas, pero que definen un poco algunos rasgos culturales de la gente. Y yo dije, yo quiero hacer algo así también, o sea, yo quiero como que la gente llegue a un lugar que no sea una cocina industrial, sino que se sienta que están en la casa de alguien. Entonces, por eso empezaron a llegar extranjeros, pero también mucha gente local, a aprender a hacer las recetas, entonces, pues, es una experiencia muy bonita porque lleno la mesa de todos los ingredientes que pertenecen a la gastronomía libanesa, los asocio por receta y les voy contando historias, qué significa hummus, qué es el baba ganoush, qué es el falafel, y son datos como medio históricos, pero también con historias de mi abuela. Yo les digo que nos vamos a convertir todos en abuelas libanesas en esas horas y vamos a hacer las cosas como las hacía mi abuela. Eso está muy bonito, pero fíjate que eres bastante abierto con el hecho de compartir tus recetas familiares. Conocido por experiencia, restaurantes, cuando voy a fotografiar, por ejemplo, me encanta mucho la comida de Indonesia. Y cuando quiero saber la receta, hay un plato que me gusta mucho que se llama rendan pangan, algo así se llama, que es como un estofado de carne. Es delicioso, lo he intentado hacer, pero no me sale. Cuando le digo, me puedes dar la receta, como que no, 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 son como que recetas, tesoros, no se revelan. Pero entonces ustedes son, los libaneses son un poquito más dados a compartir las recetas, por lo que veo. Sí, sí, y sobre todo, por ejemplo, yo entiendo lo que dices y a mí también me choca un poco que la gente a veces tenga como un poco en ese sentido, no sé, como un poquito de mezquindad en compartir. Yo tenía amigos también que decían que ellos nunca daban las recetas completas, sino que se guardaban un tip ahí. Y a mí eso me parecía terrible porque uno siempre quiere cocinar y que las cosas le queden muy ricas y seguir experimentando. Pero sí, y a veces la gente no lo entiende, pero yo les digo, miren, ustedes entran a mi blog y van a tener todos los secretos. Y eso no me ha limitado a que yo, por ejemplo, ahora, febrero 2023, de hecho, cumplo seis años dando las mismas clases de cocina libanesa. O sea, no he tenido que inventarme una clase de cocina nueva, sino que sigo recibiendo gente nueva que le llama la atención. Obviamente, cada vez tengo más skills, me he pillado qué es lo que la gente quiere, dónde les cuesta más, entonces hago más énfasis en las recetas, tal vez más complejas. Pero sí, yo creo que uno debe ser súper generoso en compartir el conocimiento porque eso más bien te acerca. O sea, creo mucho en la retribución. Mientras más das, también más recibes. Es cierto, es cierto. Muy bonita manera de pensar, de verdad. Me da mucha risa porque cuentas que eras de los niños raritos que llevaba comida distinta en el recreo. Mira que la vida da muchas vueltas y me pasa que nosotros como venezolanos, yo soy venezolana, todo el mundo ya lo sabe, mis hijos llevan a la escuela aquí en Holanda arepas y todo el mundo se queda así como que el rarito que no lleva pan con queso y jamón. Entonces, él lo lleva con mucho orgullo y para que tú veas, o sea, no te pasa solamente a ti ni a un niño chino, a un niño asiático, o sea, yo trato de conservar mis tradiciones a pesar de que vivo en otro lugar y gracias a Dios mis hijos enloquecen por las arepas. De verdad que es la conexión que tienen con Venezuela, para decirlo así. Y tú, bueno, tu conexión con el Líbano, de todas esas recetas y todo el humo y el pan árabe. ¿Qué cosa más rica? De verdad que, honestamente, cada cultura tiene su sazón y su sabor y cada lugar también. Por ejemplo, aquí yo no he probado comida árabe como la que he probado en Venezuela. Jamás. Es distinta la sazón, me imagino que por la localización, los ingredientes, no sé, la verdad. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué sabe distinto? Es como el arroz chino venezolano, del que siempre se habla, como que arroz chino como el de Venezuela. Conseguí un sitio aquí como que dije, guau, o sea, aleluya. Sí, sí, es una cosa loca, pero sí, yo creo que tiene que ver también mucho con los ingredientes y qué lindo lo de las arepas de tus hijos. Yo también disfruto mucho la cocina venezolana, hasta siento que le tengo que meter más corazón a compartir más recetas. Me traté en el famoso libro de Cocina a la manera de Caracas, de Canones. Pero sí, hace poco publiqué una sopa de ajoporro con ajoporro, cebolla, puerro, para los que no hablen venezolano, con papa, y yo sentía que esa era la sopa más caraqueña que yo estaba publicando y resulta que no, que tiene orígenes europeos. Vichisua. Ajá, la vichisua, exacto. Somos una mezcla, somos una mezcla. O sea, me pasa muchísimo cuando voy al supermercado polaco, voy al supermercado polaco y me siento que estoy en un supermercado venezolano. Honestamente, la charcutería, para empezar por la charcutería, y también por los postres. Pues es que tenemos toda esta influencia de inmigrantes, entonces yo dije, en algún momento los polacos también fueron a parar allá a Venezuela, tiene que ser. Yo cuando voy, yo digo, yo pruebo estos sabores, yo digo, esto ya yo lo he probado antes, o sea, esto es de Venezuela, pero bueno, tenemos influencia de españoles, de italianos, de árabes, de asiáticos, de todo el mundo. Somos una mezcla. ¿Cuáles son tus ingredientes favoritos y cómo los utilizas en tus recetas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo últimamente, uno va como teniendo cambios, ¿no? Teniendo momentos en los que les gustan más unas cosas que otras, pero últimamente estoy muy metido con todo el tema de aprender de cocina en Medio Oriente, no solamente de libanesa, sino de dar otros pasos, ¿no? Cómo aprender de cocina persa, por ejemplo, que es distinta, de saber cuáles son las diferencias entre cómo hace, por ejemplo, un egipcio el falafela, cómo lo hace un libanés. El año pasado estuvimos en Turquía y también hice unas clases de cocina en Turquía. Entonces Turquía es como esa fusión Europa-Asia o Europa-Medio Oriente. Entonces en Turquía también entender las preparaciones. Yo también, como últimamente tengo una comida muy pro-vegetariana, no voy a decir que soy vegetariano ni vegano, pero estamos experimentando también con el tema de las proteínas vegetales para darle muchas de esas proteínas sabor. Estoy muy metido con el tema de las especias. Las especias son como unas grandes aliadas para mí, para la cocina vegetariana. Entonces, y la cocina libanesa es bastante vegetariana, si uno lo piensa, porque digamos el Líbano, siendo un país muy pobre, o de pocos recursos, además muy chiquitico, no se podía comer carne todos los días. Entonces por eso nacen otras recetas con legumbres, con muchas habas, garbanzos, lentejas, etc. Entonces, y ahí entra esa fusión de legumbre, leguminosa y especia. Entonces te podría decir que en estos momentos, por ejemplo, estoy muy metido con, si me dices de ingredientes, estoy muy, muy metido con todo lo que son temas de legumbres, experimentar con muchas legumbres, con muchos tipos de vegetales y también de poner en práctica más especias. O sea, por ejemplo, yo antes usaba el sumac, que es una de las grandes especias libanesas, pero que también es turca, por ejemplo, y la usaba solo en el fatush, por decir algo. Y entonces ahora ya hice un kit B de auyama, por ejemplo, entonces en lugar de usar carne, usé el auyama y el relleno. Entonces tiene que tener proteína, pero también tiene sumac, tiene bajarat, que son las siete especias libanesas. Entonces estoy como muy metido en el tema de, la verdad, de experimentar con ingredientes medio orientales, como los ingredientes principales con los que ando. Entonces este ha sido como que tu challenge, tu auto challenge, por decirlo así. Aprender un poco más sobre la comida del medio oriente en general. O sea, como culturizarte un poco más y entrenar un poco más esas papilas gustativas y abrirte a nuevos sabores y a nuevas experiencias gastronómicas, ¿cierto? Sí, encontrar también como las afinidades y las diferencias, tanto en países de Medio Oriente o con cocinas que a veces nos asocian, como por ejemplo la cocina india, que la gente entonces empieza a hacer recetas libanesas y le mete cúrcuma a todo, pero en la cocina libanesa no hay tanta cúrcuma, por ejemplo. Y a mí me encanta la cúrcuma, me parece hasta súper sanadora y todo, pero me voy dando cuenta de que me parece chévere como sentir cada vez que tengo más conocimiento de eso y de que puedo hablar también con más propiedad, no solamente de la cocina de mi familia, sino de otros lugares del Líbano geográfico, porque es un poco como cuando uno está, no sé, en Venezuela o en Colombia o en otros países, que uno come una cosa en Bogotá, por ejemplo, la giaco, pero en la costa se come el arroz con coco, con el encocado de mariscos, por ejemplo, y si paso un poco en el Líbano, yo nací con la comida al norte del Líbano, pero voy experimentando también con platos del sur del Líbano, de Beirut, por ejemplo, porque mis papás no son de Beirut. Entonces ha sido un aprendizaje muy bonito y además un aprendizaje que he estado haciendo a través de libros, que últimamente todos lo delegamos a internet y yo soy todavía esa vieja escuela que disfruto tocar el libro, leerlo, leerlo y todo eso. Y ver las imágenes y como que, así como que esto debe saber así, tiene que lucir así. Ahora, cuéntame cuál ha sido la receta más desafiante que has tenido que hacer y cómo lo lograste. Pues de las recetas libanesas, yo creo que hay dos recetas que son complejas. El kibbe me parece todo un arte, porque es lograr la pieza, lo que llaman en casa el capcube, o que es como ese zeppelin, esa formita así súper bonita, y que por dentro además tenga un buen relleno y todo, y que se logre la textura de la masa de carne. El kibbe me parece súper, súper retador. Y ahora haber desarrollado el kibbe, aullama doblemente retador, que va a salir muy pronto. Y también, por ejemplo, desarrollar una receta vegetariana, que en realidad sí existe, no es un invento mío, de lo que llaman en Venezuela los tabaquitos, en Colombia les dicen indios, en Argentina tienen un nombre asustador, que se llaman niños envueltos. Como que voy a comer niños envueltos, y son los tabaquitos, o los indios en España, no sé cómo se les dice, pero bueno, haber desarrollado esa receta, que es rica, entonces ahí me tocó experimentar mucho también, con especias, y con diferentes tipos de vegetales. Esas son dos recetas muy desafiantes, y en general, saliéndome de la cocina libanesa, siempre me retan mucho los postres, porque yo no soy mucho de postres, soy más de sabores salados. Entonces, Jorge me ayuda, pero por ejemplo, tengo un gran quesillo, yo sé que el quesillo es un postre venezolano, un plan, la versión del plan venezolano, muy sencillo, pero para mí es así como una gran hazaña, hacer un buen quesillo, y que todo el mundo lo disfrute, y quiera repetir. Bueno, es que el quesillo tiene su detalle, hay gente que le gusta, está lisito, lisito, y hay otros como a mí, que me gusta con los huequitos, con las burbujitas, que se sienta como una textura. Es un tema. Es un tema. Ahora, cuéntame cómo es un día típico para ti. O sea, cómo te preparas tú, o sea, qué decides que vas a preparar, que vas a fotografiar. Cuéntame un poquito sobre tu proceso. Ok. Pues yo trabajo mucho con luz natural, y hablamos del tema de fotografía, y vamos a hablar exacto, de un día típico para mí, que digamos, no esté trabajando con un cliente, sino que esté en mi trabajo creativo personal. Ok. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho trabajar en horas de la tarde, en mi luz natural, es mi hora preferida, en mi lugar de trabajo, que es este, aquí lo que ven atrás, como el mueble, donde tengo platos, cosas, libros. Entonces, yo empiezo el día, como una buena taza de café, porque me tomo como cuatro o cinco tazas de café al día, me encanta, y además en un país como Colombia, este, se toma muy buen café, y empiezo como a desarrollar, o sea, yo ya tengo como una lista, un batch de contenido, de recetas que voy pensando, y también, como yo hablo de que a mí me gusta crear historias comestibles, este, que pueden ir más allá solamente desarrollar una receta, entonces yo siempre soy, yo recuerdo que una vez Almodóvar, dijo en una entrevista que él tenía como cuatro o cinco, le preguntaron cuál iba a ser su película preferida, y dijo algo así como que todavía no lo sé, porque tengo como cuatro o cinco películas en mi cabeza, lo mío obviamente es a nivel nano, micro, pero yo siempre tengo como cinco, seis o diez recetas en la cabeza, que quiero sacar en futógrafo, entonces a veces surge de una manera muy natural, me levanto y digo, hoy voy a ensayar esta receta, la voy a empezar a grabar, si me sale bien, tengo ya el contenido, si no me sale bien, no, pero obviamente hago una investigación, muchas veces si la receta es totalmente desconocida para mí, empiezo el día como, como preparando los ingredientes, y haciendo mis primeros ensayos, y en la tarde ya sigo a grabar, a montar mi equipo, mi arte, todo eso, entonces el día transcurre un poco, la mañana es como de inspiración, y de investigación, y de ensayo, y la tarde ya es como más de ejecución, porque yo soy reservo, soy una persona que cree mucho como, como en, en no estar activo todo el tiempo, de hecho a mí, a mí se me da, si te confieso, un poco más fácil la cocina que la fotografía, en el sentido de que, de que la cocina para mí es como más, no sé, es como, si bien tiene un componente de creatividad, este, fluye mucho, porque llevo demasiados años cocinando, y la fotografía exige creativamente mucho más de mí, o sea, llegar a un cliente, y que el cliente me muestre su producto, y entonces, meterle mano al producto de mi cliente, llegarle a lo que el cliente sueña con su producto, siento que es algo que exige mucho más creativamente en mí, entonces, en mi trabajo creativo, lo, siempre busco destinar un tiempo, así sea una hora al día, para, para inspirarme, para leer algo diferente, para tomarme una taza de café, y ver el arbolito que tengo al frente de la ventana, o sea, entonces el día, básicamente transcurre en eso, café, momento de inspiración, ensayo, y, 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 desarrollo un poco de la vida, la idea, y en la tarde ya ejecución, y bueno, si, si vamos más a otros detalles, me gusta también hacer mucho ejercicio, entonces, al final de la tarde voy a mi clase de crossfit, y en la noche cena con mi novio esposo, y bueno, el almuerzo también con mi novio esposo, es que la gente dice, este esposo, pero no están casados, no sé qué, y bueno, llevamos nueve años viviendo juntos, y diez años juntos, entonces, eso ya es un matrimonio, eso ya es un matrimonio, exacto, entonces, sí, trato de que sea un día también tranquilo, o sea, vivo una vida tranquila, aun cuando Bogotá es una ciudad intensa, y así se va mi día, y también, tengo escapes al verde, lo que llamo yo, entonces, a veces nos presta mi cuñado una casa, que queda como cuatro horas de Bogotá, en una montaña, y, cuando tengo épocas muy intensas de trabajo, me voy, nos vamos una semana allá, e incluso a veces grabo algo, hago fotografía, me llevo trabajo a un cliente, pero, pero siempre trato de buscar esos momentos de, lo que llaman, no sé, vida contemplativa, más que vida activa. me encanta la, me encanta como llevas tu ritmo, de verdad, tú, o sea, es algo así, hay balance, hay mucho balance, entre vida, trabajo, o sea, yo te escucho, y estoy así como que, ajá, yo también, quisiera yo. Sí, yo hice un cambio importante, que fue, de, o sea, no me puedo quejar, me va muy bien en mi emprendimiento, obviamente no tengo el salario petrolero, pero he ganado mucho, mucho salario emocional, o sea, siento que soy una persona mucho más tranquila, y mucho más, como, agradecida, y amable con, con mi entorno, con lo que me rodea, y contigo mismo, amable contigo mismo. Claro, uno siente compasión, y eso que, que no te creas, hay veces en que, yo soy relativamente nuevo en el mundo de la fotografía, y la cocina en mi gremio, porque llevo cuatro años dedicado al 100% a esto, y a veces, aparecen algunos temores, inseguridades, ¿no? O sea, como que, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto le gusta a mi cliente? Pues a veces hay signos de que sí, porque te vuelven a llamar para que hagas un trabajo con ellos, no sé qué, pero, por otro lado, uno igual está en constante aprendizaje, aprendiendo a gente que sabe más, ya tengo mi flash, entonces ya empiezo a experimentar con más luz artificial, aun cuando me gusta mucho como esa idea de dejar que el sol haga lo que quiera, se esconda detrás de las nubes, deje que caiga la lluvia, no sé qué, por eso estoy como, como un poco enamorado de la luz natural también, y de experimentarla en los lugares de trabajo de mis clientes, o cuando me voy al verde, pero sé que puedo todavía dar otros pasos más importantes con más, también con el tema de la luz artificial, y bueno, ahí voy, la verdad, pero en líneas generales, feliz. momento de publicidad, quiero hablarte de Food Media House, una potencia creativa que transformará tu marca con visuales únicos y audaces, con experiencia en fotografía y dirección creativa, cautivarán a tu audiencia y darán vida a tu visión, desde recetas hasta el estilismo de alimentos, crean contenido para redes sociales, web y campañas de marketing con visuales irresistibles, con sede en Los Ángeles, California, colaboran de forma remota con marcas de todo el mundo, contáctalos, foodmediahouse.com De vuelta al episodio. Yo feliz con todo lo que acabas de decir y describe perfectamente todo el contenido de tu Instagram y de tu página y de todo lo que haces, es espectacular, eres poesía, eres pura poesía, es muy lindo lo que acabas de decir, me encanta, eres una persona de verdad muy equilibrada, muy balanceada, ay no tengo palabras, de verdad. Y lo lindo también, es que uno conoce gente como tú, yo un poquito más estresada que tú, claro, pero bueno, nos complementamos, capaz se puede aprender mucho más de ti, entonces estas palabras me van a resonar, todo lo que acabas de decir, sabes que José lo hace así, tú también, tú también puedes, hay que contemplar, retirarse, mirar, yo me tomo mis breaks, lo intento, pero bueno, sabes que las dinámicas de vida son distintas en todas partes y para todo el mundo, no es igual, pero bueno. No, que a veces yo también, no te creas, yo sueno ahora muy zen y muy tranquilo, la gente siempre me joda y me dice que, oye, ¿cómo haces tú para ser tan zen? Me preguntaba el otro día por Instagram, y yo le digo, bueno, pero no me has conocido también un momento así, porque uno como emprendedor tiene sus picos, en enero no aparece nadie, pero luego febrero, marzo aparece todo el mundo, y uno está siete días trabajando, y uno está así todo enloquecido, despelucado, no sé qué, y sí, pero sí trato de llevarme las cosas como con soda, de no dejarme tampoco presionar, o sea, porque yo creo que también como vine de, imagínate, mi último trabajo, yo era el responsable de los materiales, como de 30 campos petroleros, que puede haber, más estresante que eso, yo entraba al cine, con el corazón así, de que iba a sonar, iba a haber una emergencia, porque los pozos petroleros 24-7 no paran, entonces ahora en mi mundo, yo me siento como que, de verdad, que puede haber de malo con una receta, se repite ya, ¿verdad? Se repite, incluso hasta con un cliente de fotos, yo les he dicho, mira, yo he sido tan honesto que les he dicho, yo sé que tú me pagas por un día de trabajo, pero a mí no me gustó como quedó esa torta, yo me voy una hora con mi cámara, y te hago la foto de nuevo, y relajado, bueno, es que lo hago todo el tiempo, porque también uno necesita tiempo para su trabajo creativo personal, y tampoco uno lo va a andar haciendo, pero sí como que, como que, no sé, estoy como más relajado, yo creo, sí. Me encanta eso, lo acabas de decir y de reforzar, que lo tratamos también de reforzar acá en el podcast, que no solamente sea trabajo para clientes, sino como que darte tú el tiempo de hacer trabajo personal, y que se vea reflejado tu estilo, y lo que haces, y lo que te gusta, en tu portafolio, y de repente en tu insta feed, es importantísimo, porque, sabes, es tu voz la que, la que se tiene que oír al final de cuentas. De acuerdo, sí, de acuerdo, yo, este, yo sé que tengo mucho que aprender, sigo en ese bonito, en esa bonita aventura de aprender, de mucha gente, pues, creo que voy a hacer el curso, ahora que me dijiste que tienes un curso, por ahí, porque seguramente aprenderé mucho, y, pero por otro lado, me gusta como sentir, que voy poco a poco definiendo mi propio estilo, y que la gente puede identificarme, cuando ven una foto mía, entonces eso, eso, eso es muy lindo, una vez leí, en un libro que te recomiendo, que no sé si lo has leído, se llama El nervio óptico, de María Gainza, es un libro de cuentos, que relaciona arte con experiencias personales, no tiene que ver con fotografía, pero había una frase, que me quedó resonando y resonando, que decía que el estilo, es la manera de insistir en algo, entonces, de alguna manera, yo creo que un poco mi estilo se ha definido, porque me lo han preguntado mucho, de cómo hace uno para definir su estilo, se ha definido un poco en, en esa aventura, tal vez de insistir en lo que yo soy, en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que me inspira, y de alguna manera, eso se ve reflejado, en el trabajo fotográfico, más allá de que, de la luz, incluso que use, o del color, o de los props, o de la utilería, tal, creo que es un poco, eso, mostrar, lo que realmente a mí, me apasiona, y me mueve. ¡Qué bello! No puedo con esta entrevista, es como que, verdad tras verdad, no puedo con tanto, no sabes cuánto, me estás nutriendo, en este momento, con toda la información, que estás dando, desde tu corazón, así, sin, sin guardarte nada, de verdad, estoy muy agradecida, y espero que la audiencia, también, este, pueda apreciar, de verdad, lo bello de las palabras, de José, de José, de cómo ha sido su trayecto, y, cómo él va disfrutando, cada cosa que hace, sabes, como que, no es mal de morirse, si queda mal, se repite, se hace, se insiste, se vuelve a intentar, hasta que sale, y hasta que sea feliz, porque, al final, todo es felicidad. Claro, sí, es que, es que la verdad, a veces nos damos cuenta, y yo era uno de esos, o sea, yo era de los tipos, que antes, en mi vida pasada, era muy fácil, como que, quejarse, y aburrirse, de las cosas, muy rápido, ¿no? Entonces, yo era de los que, si el mesero, no dio un buen servicio, me enrollaba, ¿no? Salía a la calle, y entonces, estaba el, el súper trancón, el súper tráfico, y volvía todo amargado, y pasaba una hora, quejándome del tráfico, de la ciudad, ese día, ¿no? Entonces, uno vivía, queja tras queja, y tal vez, también, eso es algo bueno, las relaciones saludables, como por ejemplo, la relación de pareja, que yo tengo, que Jorge empezó, como de una manera, muy sutil, a cultivar a mí, un cambio, a hacerme cambiar ese chip, de la queja, por la gratitud, ¿no? Entonces, como que uno, uno empecé, yo como que a dejar de quejarme, a decir, oye, sí, hubo tráfico, y el mesonero, se le olvidó traerme el jugo, traerme la cerveza, lo que fuera, y se demoró un poco más, no es grave, no es el fin del mundo, y un poco lo que hablamos ahora, bueno, se repite la foto, se repite la receta, y lo que tú decías también, la paz con uno mismo, o la calma, o sea, como que aprender también a ser más compasivo con uno mismo, porque uno quiere que todas las fotos le salgan espectaculares, que todas las recetas sean deliciosas, que todos los viajes sean inolvidables, pero también tiene su encanto, equivocarse, errar, aprender de eso, sí, 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 y bueno, a ver, me pasó ayer que me escribió alguien en el privado, como que, ¿qué te parece esta foto? Yo le dije, ¿te gusta lo que estás haciendo? Le pregunté, ¿te gusta tu foto? Entonces, no necesitas validación, si a ti te gusta, si te atreviste a hacerla, si la publicaste, si tocaste a alguna, al menos a alguna persona, y así sea una sola persona, le dio el like, estás hecho, o sea, no necesitas la validación de nadie, el hecho de que te guste a ti, te dejas atrevido, y lo hayas hecho, y lo hayas publicado, ya eso es suficiente, como para sentirte feliz, es mi opinión sobre las redes sociales, y sobre hacer algo que te gusta, no quedarte con la duda, como que, y si no me queda como él, y si no me queda perfecta, no, la hiciste, te gusta, es tu estilo, es lo que quisiste expresar en ese momento, entonces, de verdad que no tengo palabras, José, con todas estas, con esta entrevista, ha sido fabulosa, me da tanta pena tener que terminarla, yo creo que te voy a invitar, para que seas como que invitado a regular, en este podcast, así como que nos cuesta el ánimo a todos, y la motivación, como que todos tenemos días, no todo es perfecto, no todo es perfecto, a veces, este, lo del síndrome del impostor, que siempre lo hemos hablado con los invitados, como que muchas veces no sentimos que somos merecedores de lo que hacemos, y no nos creemos en el lugar que estamos, a pesar de que no los hemos trabajado, y sabes, y no los merecemos, entonces, nos los merecemos, perdón, entonces, esto ha sido espectacular, de verdad, ahora, te quiero preguntar, otra cosita, antes de cerrar, y podrías darle otro consejo más, porque ya has dado tantos consejos, que, para aquellos que están comenzando, en el mundo de la fotografía gastronómica, pero más en la parte de recetas, porque desarrollar recetas, no está tan fácil, y más como tú las desarrollas, que es contando una historia, sí, este, pues mira, ahí, yo, 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 es que a mí me pasa algo muy curioso, hablando incluso del síndrome del impostor, es que, sí, las redes sociales, tienen cosas muy buenas, pero también, tienen ese lado como cruel, como duro, que a veces la gente no, no puede evitar, como compararse un poco, o, o depender de, de esa, de esa, como, como dices tú, como esa un poco aprobación, de otros, a través de un like, de un comentario, no sé qué, pero, y a mí me pasa que yo, que yo cada receta que desarrollo, la desarrollo, porque a mí me nace, crearla, y no, porque tal vez es la receta de tendencia, ¿no? Como que si todo el mundo está haciendo, no sé, ahora por acá, el aderezo de cilantro, entonces yo también tengo que hacer un aderezo de cilantro, porque está todo el mundo, está en boga, o no sé qué. O el Dalgona Coffee, como estábamos en pandemia, todo el mundo haciendo el Coffee Dalgona, el de, el Dalgona Coffee total, exacto, de hecho, yo se lo, un cliente me lo pidió, y me dijo, oye, ¿por qué no me haces un Dalgona Coffee? Yo se lo hice, feliz, era mi cliente, pero, pero sí, ¿qué me sirve a mí mucho cuando desarrollo recetas? Pues yo tuve que emigrar de fotografía a video, como nos pasó a muchos con el tema del manejo de redes, sigo queriendo más a la fotografía, si me preguntas, que al video, pero, pero como que me, me adapté de una manera como que, bueno, nada, si me voy a adaptar, también lo voy a hacer a mi estilo, y me inventé mis historias comestibles, y, y digamos, es lo que más me acerca a la idea que yo creo que puedo tener de algún, de hacer cine, digamos, entonces para mí mis historias comestibles son mis pequeños cortometrajes de, de comida, entonces, un consejo que yo le podría dar a la gente que se está iniciando en el tema de fotografía gastronómica, y dedicado al tema de, como tal de desarrollo de recetas, es uno, obviamente no puedes empezar si no sabes cocinar, o sea, tienes que, que saber cocinar, es súper importante, que ya, ya tengas un bagaje de cocina, o sea, de que, de que hayas experimentado con recetas familiares, o con recetas que te han gustado mucho, siguiendo otras cuentas, o leyendo libros, a mí me funcionó mucho al inicio de mi proyecto, tener un batch de contenido, entonces yo más o menos tenía listadas todas las recetas que yo quería hacer de mi familia, pero otras que yo había aprendido en viajes, o que yo hacía, por ejemplo, en Caracas que aprendí con amigos, y no sé qué, otras que aprendí en Bogotá, entonces la creación de un batch de contenido, te da una dimensión, de qué recetas puedes poner en práctica, cuáles pueden verse más bonitas, porque hay unas recetas que son más fotogénicas que otras, o que se ven más apetitosas, porque tienen más color, o porque no se oxidan, no sé, a mí me encantan las acelgas de colores, pero ya cuando uno las cocina, ellas pierden realmente mucho, mucho brillo, y obviamente no dejo de cocinar acelgas, ¿por qué? porque se puedan ver menos llamativas, pero sí como que tener definido un batch de contenido, un listado de recetas, y a mí me funciona en video, que en foto no lo hacía, en foto me gustaba mucho, porque era un trabajo muy natural, yo me sentaba con mi cámara, la mesa, no sé qué, y empezaba como a jugar, a mover props, a crear cosas, y era un trabajo muy íntimo, muy bonito, el de la fotografía, ahora el del video también es lindo, pero es más estructurado, digamos, entonces yo hago un storyboard, entonces yo creo, bueno, incluso cuando hago colaboraciones, me siento con mi colaboración, con un amigo, que vamos a hacer una colaboración, y yo le empiezo a preguntar, ¿cómo es tu receta? y voy armando mi storyboard, con unos cuadritos, entonces digo, bueno, el primer paso de la receta, no sé, es cortar los vegetales, el segundo paso, es mezclar estos vegetales, el tercer paso, es calentar en una olla tal cosa, el cuarto, es hacer un aderezo, y voy creando mi storyboard, para imaginarme, qué tan larga y compleja, va a ser la receta, y saber qué puedo cortar, que no sea necesario en esa receta, y que puedo dejar que sea muy importante, por ejemplo, si es una receta muy compleja, tal vez no le tengo que enseñar a la gente, cómo cortar cebolla, pero si tal vez es una receta muy sencilla, como un tabule, que es cortar cuatro vegetales, y mezclarlos con un aderezo, ahí tal vez sí me puedo demorar, un poco más, mostrándole a la gente, cómo es el tamaño del perejil, del tomate, de la cebolla, entonces, creo que esos consejos me funcionan, batch de contenido, tener conocimientos de cocina, y tener, y armar storyboards, para desarrollo de recetas, ni siquiera, incluso, más allá de video, hasta te podría servir, para entregarle a un cliente, una receta todavía mucho más, más este, cuál es la palabra, más estructurada, estructurada, más formal, o más completa, todo eso. Excelente, y una preguntita, siempre tengo curiosidad, acerca del mundo, del desarrollo de recetas, porque, yo lo he mencionado antes, yo estaba como en un limbo, cuando comencé, porque siempre me ha gustado la cocina, ese curso de food stylist, etcétera, etcétera, estaba en un limbo, porque no sabía que era yo, no sabía si era fotógrafa, si era que, foodie, si era food blogger, pero una vez intenté, bueno, intenté publicar algunas, algunas que otras recetas, pero hoy, esto es otro mundo, sobre todo por las cantidades, porque hay gente que prefieren gramos, otras que prefieren en tazas, otras que prefieren X, el testeo de recetas, importantísimo, cuando tú vas a hacer una receta, la desarrollas para cuántas personas normalmente, cuéntame todos esos secretitos, del desarrollo, y cuando escribes una receta. Sí, este, hoy día es increíble, mi principal fuente de ingreso, es el desarrollo de recetas, más que la fotografía para, para marcas, o más que las clases de cocina, sí, yo soy mucho de la onda de gramaje, este, me gusta mucho, antes, yo empecé siendo más de tazas, y de cucharadas, y cosas así, porque me parecía más, más cercano a la gente, o sea, como que no todo el mundo tiene la gramera en la casa, entonces, o la pesa, entonces, pero, me fui dando cuenta de que muchos de mis clientes, siempre me exigían el gramaje, hoy día, trato de tener las dos opciones, como decir una taza, 200 gramos, por decir algo, entonces, trato de, sobre todo, los macro ingredientes, como le dicen, que son las porciones grandes, de tener las medidas en gramaje y en tazas, porque las cucharadas, usualmente, son más fáciles de medir, incluso después, de que las has desarrollado, pero, depende lo de las porciones, depende mucho también del cliente, yo usualmente, creo mucho, como vengo de una casa, donde se cocina para todo el mundo, y donde habitábamos mucho en la cocina, pasábamos mucho tiempo en la cocina, con mis tías, mis abuelas, no sé qué, entonces yo crecí mucho, con la idea de comida abundante, entonces siempre, mis porciones son más o menos grandes, pero, pero casi siempre, casi siempre, son entre cuatro y seis porciones, ya la gente elige quitar la mitad, cuando es comida salada, es más fácil que con postre, pero con la comida salada, es muy fácil, yo divido a la mitad, y ya listo, tengo porción parada, en lugar de cuatro o seis, a veces, si sigo una receta de un libro, la testeo, y ahí me doy cuenta, porque por ejemplo, el del kit de Auyama, yo lo aprendí de un libro de cocina libanesa, que me trajo mi hermana, cuando fue al Líbano, y ese no lo hacían en mi casa, pero estaba ahí, y fui probándola, y decía que para cuatro porciones, pero cuando la pruebas, me daba como, como para ocho porciones, me daba para el doble, entonces para mí, sí es súper importante, ese testeo de recetas, cuando no son tuyas, desarrollo inicial, sino que te estás inspirando en libros, estás buscando información en internet, siempre testearlas, para estar seguro de las porciones, pero usualmente, me voy entre cuatro y seis porciones, cuando se trata de ensalada, legumbres, carnes, mariscos, no sé qué, y para las bebidas, que sí trabajo, por ejemplo, con un laboratorio de proteínas, ellos me piden el desarrollo con sus productos, entonces, ahí sí me toca como, usualmente para una porción, porque digamos, la proteína como que se mide, en tantos gramajes, entonces, son casi tres cucharadas que se le echa, y ahí yo le tengo que echar los otros ingredientes, ahí me toca hacer como, como muy preciso para, para porcionar, pero muchas veces depende del cliente, o sea, puede, puede ser desde una a cuatro, pero usualmente como las hago yo, cuatro o seis porciones. Genial, ahora, tienes en tu página, otro de los servicios, que es el servicio de turismo, ¿de qué va este servicio de turismo? Sí, bueno, tan linda tú que entraste a esa página, porque si ven de servicio de fotografía, que es una vergüenza, porque no está actualizado, hace como cinco o seis años. Pero es que pasa, porque cuando estás ocupado, trabajando, sabes, estas cosas quedan en segundo plano. Pero tengo que actualizarlo, pero no, bueno, el servicio de turismo surgió, porque el primer año, en el que yo estaba, experimentando con esta idea de emprendimiento, ¿no? Que fue como este año de aprender, de darme a conocer un poco en el medio, a mí se me prendió el bombillo, de tener unas experiencias, tú, con extranjeros en Bogotá, que era, por ejemplo, de llevarlo a una finca cafetera, que quedara como a dos horas de Bogotá, de llevarlos a plazas de mercado, de que hiciéramos también, clases de cocina colombiana, que tuvieran la experiencia de ir a una plaza de mercado, y luego llegáramos a mi espacio, y cocináramos algo muy típico, patacones, arroz con coco, ajiaco, ese tipo de comida colombiana, arepas, que también hay acá, o sea, como que, como que fue por ahí, por donde me metí, tuve un par de clientes, luego llegó la pandemia, y eso cambió, pero quiero volverlo a retomar, porque me parece muy divertido, ese tema de las experiencias con extranjeros, y también hacíamos como las, no sé si allá en Holanda, hay las cenas clandestinas, o las pop-up dinars, sí hay, sí hay, ok, hacíamos también de, son muy interesantes, de hecho, conozco un chef que se llama Joseba Cruz, que es un chef catalán, y él tiene un restaurante que se llama Le Clandestine, es uno de los chefs ahora, que está, bueno, es muy innovador, y, él te revela la locación, casi que dos horas antes de, si no me equivoco, porque estaba interesada, pero me quedaba muy lejos, porque estaba en Barcelona, y yo dije, ay, yo quiero, yo quiero, pero prometo que, que lo haré, porque me gusta, me gusta, y creo que en el, en Caracas, teníamos estas cenas clandestinas, también estos restaurantes, en, en los palos grandes, yo llegué a ir a un restaurante clandestino, de comida coreana, fue la primera experiencia que tuve, con comida coreana, de hecho, la primera vez que probé el tofu, como en el 2007, por ahí, hace años, ay, qué maravilla, sí, este, aquí lo que hacíamos, era un poquito, yo lo que hacía, era como a mí me apasiona un poco, conocer la comida de otros lugares del mundo, otra vez también, pero como de gente, no tanto chef, o cocinero muy profesional, de esos estrellas, Michelang, y todo el asunto, sino como de gente muy local, entonces, yo lo que hacía, era como alianzas, como, como una chica coreana, te sacábamos una cena coreana, entonces, yo era más host, y ella era como la cocinera, hicimos lo mismo con una chica de la India, que ella sí daba clases de cocina en Bogotá, pues su esposo trabajaba acá, e hicimos una comida a comer con las manos, este, sobre una hoja de plátano, este, lo que llamaban un tal indio, y, y eran como experiencias así gastronómicas, llegaban extranjeros y locales, todo, todo eso fue muy bonito, me gustaría como, como retomarlo, porque es muy entretenido. Bueno, me imagino que eso debe ser entre tus proyectos, porque estaba a punto de preguntarte, qué proyectos tienes para el futuro, que te gustaría compartir con nosotros, y me imagino que esto sería el, uno de los súper proyectos, que de verdad, deberías apostar, porque suenan, suena súper interesante, ¿tienes algún otro proyecto por ahí? Pues, yo quiero empezar a trabajar en mi libro de cocina libanesa. Iba a preguntarte, ¿cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? Sí, me lo piden mucho, me lo piden mucho, entonces, tengo muchas cosas escritas, tengo ya las recetas más que probadas, muchas de esas, pero todavía quiero, quiero hacer más recetas, o sea, quiero tener un buen grupo de recetas, entonces, este año creo que va a ser año de seguir, terminando de armar el listado de recetas, y, y de tenerlas escritas, y ya, el próximo año, ponerme a fotografiarlas de nuevo, o sea, aunque tengo un montón de fotos de hummus para la Apple Keep, tal vez como ya darle un diseño al libro, y, y hacer unas buenas jornadas de cocinada, y fotografía de, de esas recetas, también, ir a Venezuela, y recopilar material de fotos antiguas de mis abuelos, de mis, de mis papás, de, un poco para que tenga el libro también su componente, eh, afectivo, ¿no? Que, que la gente también conozca un poco más de mi familia, y, y que sea también, que tenga ese lado también como documental de, de lo que fue ese viaje de mi abuelo a Venezuela, y, y que de hecho paró en Barranquilla, y luego se fue a Caracas, o sea, que, que fue un viaje largo, este, no sé, eso me encantaría que lo tuviera también el libro, que tuviera esas historias ahí, de diferentes momentos de mi vida. Qué bello, qué bello, qué bello, mira, seré la primera en comprar el libro, y en publicarlo, y en publicitarlo por acá, tienen que llevarse el libro de José, comida libanesa para el mundo. Muchísimas gracias, José, por esta hermosa entrevista, estoy feliz de haberte conocido, de verdad que, eh, las recomendaciones no se pelaron, como decimos en Venezuela, de verdad que eres excelente, una bella persona, esta entrevista ha sido súper nutritiva, súper relajada, ojalá se me pegue todo a eso, y a toda la audiencia también. No, gracias a ti, qué honor, admiro mucho tu trabajo, desde que lo conocí, aunque es reciente, me gustó como, como ese color, este, tan vibrante, que tienes, que se parece un poco ahora que te conozco a ti, esa energía también que tienes, te sientes tú, en tu trabajo creativo, este, pero si ha sido muy, muy entretenido, muy divertido, espero que, pues cuando yo conozca Holanda, que espero ir pronto, eh, nos tomemos un, un rico café, o, o vayamos a comer a algún lado, no sé si. Me traes el café de Colombia, porque aquí. Ah, te traigo café. Ok, yo te llevo buen café de Colombia. De verdad, no puedo esperar para conocerte, y por favor, cuando vengas, tócame la puerta, que aquí te espero, de verdad. Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista, José. Y bueno, recuerden que pueden seguirlo en sus redes sociales, en la cuenta de Futógrafo, y en su página web, futógrafo.com, no se preocupen, la tiene desactualizada, pero eso es lo más normal que pasa cuando la gente está ocupada, y triunfando, así que, no se preocupen, viene el libro, viene de todo, y así que bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, por haber sintonizado este episodio, y a José, por haber sido nuestro invitado a estrella el día de hoy. Muchísimas gracias, abrazos, y será hasta el próximo. Chao. Abrazos, gracias. Chao, chao.